qué tal mis queridos amigos bienvenidos bienvenidas cómo estamos el día de hoy soy el que colibrí y bueno voy a explicarles la onda encantada del perro y antes de comenzar este vídeo quiero darles darles las gracias a todos aquellos que se han comunicado conmigo para mandarme sus mensajes y bueno preguntarme que sí que está pasando porque he dejado de subir vídeos y bueno la realidad es que todo está bien simplemente que a veces cuando está uno viajando se complica un poquito estar este constante con los vídeos pero quiero por medio de este vídeo asumir el compromiso de seguir acompañándolos y subiendo los vídeos diarios los kines pero bueno pues muchísimas gracias estamos en la onda encantada del perro y ya casi terminando estoy haciendo esta grabación en un día tormenta planetaria en el día 10 en el tono de la perfección entonces vamos a perfeccionar este canal y qué les puedo decir de la onda encantada del perro aunque ya la estamos cerrando quizás puedes ver este vídeo después o si tú eres perro magnético quizás también estás viendo este vídeo o naciste dentro de la onda encantada del perro el trabajo con la onda encantada del perro sería tu propósito de vida entonces qué representa el perro el perro representa el amor el corazón y la lealtad y siempre para mí es importante decir recuerda que todo lo que nos entrega el solkin es un trabajo interno es un trabajo que se hace para para mí mismo es un trabajo para mi propia evolución y crecimiento espiritual a veces las personas me preguntan cómo puedo utilizar todo esto para ponerlo al servicio de los demás y por supuesto que estamos aquí para servir el que no vive para servir el que no si el que no vive para servir no sirve para vivir dicen no entonces pero la mejor forma de servir es siendo tú mismo siendo responsable de lo que a mí me corresponde para qué quiero ir a salvar a alguien si primero no me puedo salvar a mí si primero no estoy haciendo mi trabajo o sea para qué ser luz de la calle y oscuridad de la candil de la calle y oscuridad de la casa decimos no entonces el perro viene mucho a darnos justamente ese mensaje porque el perro representa el amor la lealtad el perro está muy relacionado con la familia con los amigos con las relaciones cercanas si observamos a el perro la forma en que se comporta un perro es muy amoroso muy cariñoso pero cuando un perro ve pasar a un desconocido pues le gruñe le ladra lo puede morder lo puede incluso atacar entonces el perro representa el amor incondicional condicionado porque condicionado porque si es un amor incondicional pero las relaciones a diferencia del sol que justamente es su antípoda que el sol el sol es el amor universal el sol brilla para todos no el sol no recibe solamente da energía el perro también da mucho amor pero está relacionado con entregar amor las relaciones entonces cuál es la relación a la que el perro te invita a ser cuidadoso a quién debes de serle leal bueno a mis propios principios y a mis propias convicciones esta tercera el llamado está haciendo a conectar con mi corazón justamente entonces el mensaje de este de esta onda es respirar profundo recordemos que la onda anterior la onda de la tierra cerró con la luna cósmica y en la luna cósmica llegábamos a la trascendencia de la de la tierra cuando conectábamos con nuestras emociones cuando aprendíamos a fluir al ritmo de la vida conectarnos con las sincronías desde mi emoción desde lo que yo siento desde lo que siento de mi corazón entonces llega el perro a decirte ok ya que estás sintiendo ya que te estás sincronizando ponle corazón a las cosas que estás haciendo o que quieres hacer entonces es para ir aterrizando el mensaje y ahora sí ver cómo trabajarlo literalmente en la vida diaria yo te invito a que a que empieces tu día durante esta tercera haciendo una meditación en la que pongas tu mano izquierda sobre tu corazón a ver voy a aquí a moverme un poquito para que me puedan observar voy a hacer aquí para atrás para que me puedan ver ahí está listo entonces van a poner su mano derecha sobre su corazón en esta parte la mano perdón la mano izquierda la mano derecha sobre el plexo solar en esta parte de aquí y cuando cuando tú pones tu mano derecha en tu plexo solar puedes sentir el latido de tu corazón perfectamente aquí yo lo estoy sintiendo mi corazón entonces respiras profundo puedes acompañarme mientras estás escuchando este vídeo haz esto pones tu mano aquí y respiras profundo y entonces todos los días cuando te despiertes en la mañana antes de incluso levantarte de la cama puedes sentarte en flor de loto en tu cama y empiezas a preguntarte ¿qué quiero? ¿qué quiero? o le dices a tu corazón ¿qué quieres? ¿qué necesitas? consciente de que te estás diciendo ¿qué necesitas a ti mismo? o sea desde tu cuerpo le estás diciendo a tu yo superior o a tu espíritu que habita dentro de ti ¿qué necesitas? ¿qué estás buscando? ¿hacia dónde quieres ir? ¿con qué aspectos de la vida estoy en conflicto? ¿y por qué estoy en conflicto? ¿qué cosas me causan conflicto? y entonces esta trecena es mucho para conectar con nuestro corazón para conectar con nuestro espíritu para conectar con mis sentimientos y que te preguntes hasta qué punto te estás siendo infiel a ti misma hasta qué punto consideras que estás haciendo cosas que tú sabes que son cosas que no quisieras estar haciendo a veces ya estás cansada del trabajo que tienes cansado de estar en el mismo ciclo de pensamientos limitantes de pobreza de seguirte conformando con algo que no quieres en cuestión de tu relación con tu pareja de seguirte conformando con algo que no te gusta en tu entorno familiar en tu aspecto físico a lo mejor hay algo que no te convence y por qué te sigues siendo infiel por qué no te eres leal y te amas un poquito más entonces en qué aspectos de la vida me puedo amar un poquito más cómo me puedo amar un poquito más entonces ese es el mensaje para esta trecena ¿qué estás dispuesto hoy? que es día tormenta al menos en el que estoy grabando esto ¿a qué estás dispuesta? o estás dispuesto el día de hoy a poner acción en qué aspecto te vas a amar un poquito más ¿cómo te amarías un poquito más? quizás siendo un poco más cuidadosa de tu cuerpo físico me voy a arreglar mejor me voy a vestir mejor quizás tu alimentación quizás voy a amarme a través de mi casa la voy a decorar y voy a tratar de ser más ordenado más limpio más pulcro más ordenado y así le vamos poniendo orden y armonía a nuestro derredor estoy por aquí viendo la onda encantada recordemos que entonces la onda encantada del perro cierra con el viento cósmico la forma en que el perro trasciende es cuando logra expresar desde su espíritu comunicar el amor entonces el amor no basta con que yo lo sienta sino con que lo exprese lo comunique pero son mis acciones las que deben de comunicar el amor que yo tengo de qué me sirve decirle a mi mamá te amo mucho te quiero con todo mi corazón eres un pilar en mi vida etcétera si mis acciones demuestran lo contrario si mis acciones no demuestran que soy agradecido entonces es importante ser cuidadosos con nuestras acciones y pues yo creo que es lo que les puedo compartir respecto a la onda encantada del perro no me extiendo más pues era un mensaje que les quería compartir porque me estaba tardando no les había subido videos y pues quería también ser leal a ustedes que me siguen y que sé que están aquí pendientes del canal entonces les recuerdo que estoy a sus órdenes para las lecturas de oráculo es importante que cada año te hagas una lectura para que veas en qué parte te encuentras recuerda que cada año recibes una nueva energía cada año a partir de tu cumpleaños estás viviendo un propósito de vida nuevo entonces es una forma de mantenernos disciplinados y conscientes despiertos respecto a lo que tengo que estar trabajando en mi propósito de vida es al menos estar consciente de cuál es la energía en la que estoy viviendo este año como yo que soy mago planetario este año y bueno pues les mando un abrazo bien grande mucha luz muchas bendiciones y que tengan un gran hoy in la catch gracias